La recibimos a ella. Claro que sí, la tenemos a Guille Balbuena de Casa Guillermina. Hola Guille, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan las chicas? Ceci y André y la querida audiencia de Red y Televisión. Muy bien. Con este martes raro, que aparentemente está un poco más lindo por suerte, yo ando así como un poco con la voz tomada, pido disculpas, pero fue un enfriamiento de la semana anterior. Y bueno, viste que tenemos unas temperaturas que oscilan a cuestión... Y con esto de que ventilamos mucho, estuve en el local también y bueno... Se te enfría el pechito. Se te enfría el pechito. Como decía la abuela. Es así. Así que bueno, hoy les traje dos looks que siguen en Super Sale, así los aprovechan, y cómo combinar distintas propuestas, un mismo pantalón, en el caso de Lore, con dos camisas. Es un look total de bendito pie. Bien, el pantalón ese, la verdad chicas, es divino para todo estilo de mujer. Es un color verde, que también súper tendencia todo el año, tiro alto. Son esos pantalones que no se arrugan, que tienen una caída divina. Qué bueno. Con bolsillos, pinzas, súper cómodo. Y a Lore se lo pusimos en dos versiones. Con la blusa negra, a mí me encanta hacerles un moñito como lesato adelante para que quede más calchera. Así que en ambos casos se lo hice, en la blanca como en la negra. Las dos son de cuello Mao. La negra es un poquito, por llamarla, más arreglada, porque es de tul con lurex. Tiene mínimo, hay que en detalle mirarla las límitas doradas que tiene. Tiene unos botoncitos forrados. Ambas son de manga larga, tanto la blanca como la negra, en esta propuesta. Tiene puños elásticos, en el caso de la negra, lo que lo hace abuchonada, súper femenina. Y la verdad que muy, muy cómoda. La blanca, obviamente, la usás día y noche. Tiene un galón de broderí en la manga y los botoncitos forrados. La verdad que son dos blusas divinas. Me gusta porque uno que hubiera hecho camisa negra, zapa negra. Camisa blanca, zapa blanca. Sin embargo, las cambiaste. Exacto. Se si mirá qué detalle. Así es. Usamos el mismo modelo de Clara Barceló, de las zapas Síganme los Buenos, que vienen en blanca, negra y suela. Y las pusimos para que le den ese toque de color en los pies y estar cómodas, elegantes. Tienen un poco de taco estas zapatillas. Tienen flecos, tachas. Son unas zapas, la verdad, que divinas para completar todo look. Y para darle color, porque la idea es también darle color a este invierno y estar abrigadas, le agregamos la campera de las pepas. Roxy se llama esta campera. Es de la última colección y tiene figuras geométricas y flores en verde, fucsia, violeta, rojo, coral. La verdad que es una belleza esta campera. Es de cuello alto, es decir, te la cerrás hasta arriba. Las mangas son amplias, tiene elástico tanto en los puños como en la cintura. Y es súper, súper calentita porque está rellena de guata. Y ahora está en liquidación. Así que con ese look de Lore le quedaba divino para levantarlo. Y en la segunda opción que traje de propuestas, ya me animé más a un vestido. Es un vestido largo, el que les traje de la segunda propuesta. Largo, midi, llamémoslo, porque es arriba de la rodilla. En verde militar, es de bendito pie. Tiene tajos a los costados para estar súper cómoda. La que no se anima a usar esos tajos, lo puede usar debajo. Con una calza, con una biker, que la verdad que queda divino. Y es amplio, largo, ese vestido de manga larga. Tiene unas charreteras en los hombros que no se aprecian por la campera que le pusimos a Lore en este look. Que es la otra versión de la misma que le mostré en el look anterior. Nada más que esta predomina más el azul. La otra predomina más el verde. Esta predomina el azul, los marrones. Es un poquito, por decirlo, un toque más apagadita que la otra. Pero sin embargo, es divina. La van a poder usar con un vestido, con un jean, con una falda. Levanta todo look que quieras. Le pones neutro y eso es... Te levanta. Y la verdad que son esas prendas que vibran hermoso. Y en los pies le pusimos... Bueno, acá estamos viendo, le cuento a la gente de la radio, en detalle el vestido de Bendito Pie por la modelo de Bendito Pie. Que es un vestido de manga larga, pero tiene botoncitos en las terminaciones y lo podemos subir para darle un toque más canchero. Lo podemos usar con una chaqueta de jean. Y con zapas. Las zapas que tiene la modelo de Bendito Pie son unas zapas súper cómodas, gamusadas, con tachitas, que son de esta última colección. Y la verdad que las tengo también en Casa Guillermina, en ese color visón nude y en color negro. También de súper liquidación. En el caso de Lore se los pusimos con unas zapas de Clara Barceló, en color verde, que se llaman Poker Face. ¿Sí? Es la que saca Clara Barceló todos los años, pero en este caso le agregó una herradura, herrajes, en forma de... Ahí las estamos viendo un poquito mejor en detalle, unos herrajes en forma de cartas de Poker, con los símbolos del Poker. Bien. Herrajes divinas. La verdad que son cómodas, clásicas. Y como siempre tiene en cuenta Clara Barceló para la confección del calzado, los pies de la dama, le puso en su lengüeta y en el tobillo un refuerzo para que sea mucho más cómodo al andar. Ah, muy bien. ¿Sí? Entonces están acolchonadas tanto en el tobillo como en la lengüeta. Eso nos da mucha más calidad y más comodidad para usarlas todo el día sin darnos cansancio en los pies. Perfecto. Divino. Así que, bueno, todas estas propuestas están en Super Sale, en Casa Guillermina, Mi3659. Estamos de 9 a 13 y de 14.30 a 18.30 para asesorarlas, ayudarlas, que se puedan llevar además una super prenda a un super buen precio que la van a usar siempre porque no va a pasar de moda. Y pueden ir sacando cita conmigo, que ya me empezaron a escribir alguna madrina, alguna mamá de egresada, que se vienen los festejos y las celebraciones. Yo, recuerden que traigo una sola prenda de Natalia Antolín para cada uno. Ah, porque si no ir a la fiesta y encontrar la otra, igual me muero. No, no, las cuido mucho a mis clientas. Son muy exclusivas. Y muy pronto les voy a traer una gran novedad porque, bueno, seguramente voy a tener un perchero hermoso con 20 vestidos de una marca que la viste a la hija de Ceci, a Sophie Macalli, que así que es una marca... Amo esas prendas. La verdad que es hermosa y tiene unos vestidos. Tienen todo lo que me piden las egresadas en Tandil. Corto, transparente, brilloso. Me contacté con sus dueños súper amorosos. Quedamos en encontrarnos, se van a venir a Tandil a traerme este perchero. Quieren estar en Casa Guillermina y yo fascinada de que estén. Pero, bueno, como todavía no lo tengo, no lo cerré, no quiero adelantarme, pero lo más probable es que tenga esa gran novedad. Siempre buscando que encuentren en Casa Guillermina lo que están necesitando para cada ocasión. Así que ojalá podamos incorporar la marca y tener ese perchero divino para que las egresadas encuentren otra opción dentro de las que brindan los locales en Tandil. Y ahí también, todos distintos. Todos distintos. Uno de cada uno porque también esta marca tiene un poco lo que le pasa a Natalia Antolín. Son también generacionales, es una marca que tiene 25 años en el mercado de hacer vestidos de fiesta y celebración. Muy exclusivo, no está en todos los shopping, digo. Solo tienen dos sucursales como Natalia en Buenos Aires. Y bueno, traen uno solo de cada uno. Así que ni bien lo tengo en mi local, se los voy a estar anunciando para que puedan también sacar cita, probárselos tranquilas. Y bueno, si les gusta, llevárselo para ese día tan especial y celebrar como nunca. Porque la verdad que son una generación que merecen celebrar. Si la miran a Sofía en las redes, muchos de sus vestidos son de esta marca. Exacto, Ceci, así es. La presentación en este reality nuevo que está haciendo en Telefe está vestida por esta marca. Así que divina, divina marca. Bueno, no nos vas a adelantar con la marca. Pero yo soy ansiosa y quiero preguntarle a Guille, porque ella ya seguramente estuvo espiando lo que es la colección Primavera-Verano. Conocer, no sé, el color que se viene o los tonos de colores que se vienen, o por ahí una prenda que va a ser la protagonista del verano. ¿Nos podés anticipar algo, Guille? Sí, claro, André. La colección de Natalia Antolín, que es con la cual ya la tengo una parte en casa de Guillermina, la verdad que la estrella son las estampas. Tienen unas estampas de pájaros y flores que es alucinante. Los colores, siempre en la gama de los azules tengo varias prendas, en las gamas de los color mostaza, naranjas. Y una prenda que se viene con todo, que ya arrancó el año pasado en las colecciones, es lo que denominamos el kimono, largo y tipo bata. Bien. Y se usa mucho en combinación con el body debajo, que me parece una combinación excelente, porque el body después lo usas solo y el kimono también lo usas en verano para ir a la playa, para ponértelo arriba de un, que levanta un total look blanco. La prenda multifunción. Multifunción. Natalia lo empezó a sacar el año pasado y este año, tanto para la versión de la china, como para Vero Lozano, hay en varias versiones el kimono. Que la verdad que a veces uno dice, invierto también en esto, me compré el vestido, invierto en el kimono y para mí sí. Sí porque lo van a usar, no solo en combinación con el vestido o con el body, sino que va a ser una prenda que la van a tener siempre. Bueno, esperaremos, estaremos atentas a todos los nuevos que ven. Por lo pronto aprovechen que sigue la liquidación. Claro que sí, claro que así es y las vamos a estar esperando, Nati, les encanta recibirlas y poder ayudarlas, asesorarlas, así que sigamos celebrando la vida y agradeciendo que vamos saliendo de a poco de esto que nos tocó vivir a nivel epidemiológico. Vacunémonos, todos los que podemos y bueno, muchas gracias por escucharme y verme desde ese lado a la audiencia. Bien, gracias Guille. Gracias. Vamos a ir al cierre que vienen todos los datos allí. Natalia Antonín Bendito Pío Las Cetas Soy Tizaña Clara Barceló Casa Guillermina Mitre 659 Las Cetas Pero quizás Gracias.